Hola, bienvenidos a la serie de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UNAM, Salud en Serie, que tiene el objetivo de difundir información confiable y accesible para el público en general. El día de hoy vamos a hablar de la enfermedad vascular cerebral o EBC. Hanna, ¿sabías que es conocido por muchas personas como hemorragia, accidente o embolia cerebral? Fíjate que sí, he escuchado muchos términos, pero a veces no sé las diferencias y cuál es el correcto. ¿Qué sabemos al respecto? El día de hoy, con la compañía de nuestros expertos, vamos a ver cuáles son las diferencias entre estos términos, cuáles son las causas de la enfermedad, las características de la misma y cuáles son las acciones correctas para ayudar a esa persona en peligro. Es muy importante este capítulo, ya que la enfermedad cerebrovascular contribuye con la mitad de los padecimientos neurológicos atendidos en los hospitales generales. Además, se calcula que una de cada seis personas puede presentar un episodio de este padecimiento y constituye la primera causa de discapacidad y la tercera causa de muerte en los adultos. Esto y mucho más, por favor, acompáñenos. Gracias por ver el video. Para usted, ¿qué es un infarto o una embolia cerebral? Un infarto, ¿sería el corazón un infarto? ¿Cerebral? No, no tengo idea, la verdad. ¿Un infarto creo que es cuando dejas de tener presión en el corazón y se detiene? Cerebral. ¿Y cerebral? Ay, no, cerebral no, no sé. Se muere como en una parte del corazón o del cerebro, ¿no? No, la verdad no. Supongo que es como entrar en coma. Entiendo que es falta de circulación en los vasanguines del cerebro, hay diferentes consecuencias y causas. Creo que es cuando a una parte de tu cerebro le deja de llegar oxígeno, se detiene y puede avanzar y eso afecta a otras funcionamientos del cuerpo. ¿Cómo sabe que alguien está teniendo un infarto cerebral? Que yo recuerde, primero empezó como con mucha presión arterial y después se desmayó la persona. Híjole, la verdad no lo recuerdo bien. A lo mejor algo que he leído tendría que ver con que estén desorientados o empiecen a repetir las cosas. Por lo que sé de mi abuelo, o sea, simplemente se desubicó totalmente y como que perdió el sentido de, pues sí, de la realidad, o sea, como quién era, dónde estaba. No, igual desconozco qué síntomas presente. No lo sé, pero imagino que te caerías o habría algo en tu movilidad o en tu gesticulación que determine que te está pasando algo. ¿Sabe que causa un infarto cerebral? No, la verdad no, no sé, pero sí estaría bien saberlo para tratar de evitarlo. No tengo ni idea. No, la verdad no estoy seguro. Creo que en su caso fue algo con la circulación, pero, y bueno, y la edad, pero no estoy seguro de que lo cause. No, me imagino que es la presión, la alta presión que tenga la persona. No, a veces se menciona que porque uno no controla las emociones, porque los impulsos son muy fuertes, no, uno no se sabe controlar la intensidad, no, de la emoción. Otros dicen que excesos, sean drogas, sea alcohol. Bueno, al principio dijo que, dije que era la falta de oxigenación, entonces es la falta de oxigenación. Bienvenidos al programa de Salud en Serie. En esta ocasión hablaremos de enfermedad vascular cerebral. Tenemos aquí a la doctora Vanessa Cano. Bienvenida, doctora. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, este tema es un tema muy relevante y creo que, como hemos visto, existen algunas dudas acerca de lo que es y cosas muy puntuales. Vamos a resolverlas algunas aquí con la doctora. Doctora, ¿nos puede comentar qué es la enfermedad vascular cerebral? Claro. Primero que nada agradezco mucho la invitación. También, sin duda, la enfermedad vascular cerebral es un tema que todos deberíamos conocer, todos médicos, no médicos, todo el personal, tanto que está en los servicios de urgencias como la población en general, porque una enfermedad vascular cerebral le puede suceder a cualquiera. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues la enfermedad vascular cerebral es o la ruptura de un vaso en el cerebro o que un coágulo tape un vaso del cerebro. Entendiendo entonces que tenemos dos tipos de enfermedades. Una, donde hay infarto del cerebro, donde muere una parte del cerebro, y otra, donde sangra una región del cerebro secundaria a la ruptura de este vaso. Exacto. Entonces, el sangrado le llamaríamos una enfermedad vascular hemorrágica, ¿cierto? Así es. Y del otro lado isquémica, para definirlo un poquito más. Muy bien, doctora. Vamos a ver una cápsula de esto que comenta la doctora sobre las diferencias del EBC isquémico y hemorrágico. La enfermedad vascular cerebral es aquella que afecta los vasos sanguíneos del cerebro. Se divide en infarto y hemorragia. El infarto ocurre cuando se obstruye un vaso sanguíneo en el cerebro. La hemorragia ocurre cuando se rompe un vaso sanguíneo cerebral. Como vimos en la cápsula, pues nos explica muy bien estas diferencias. Ahora, hablando un poquito de factores de riesgo, Vanessa, ¿cuáles serían los factores de riesgo para presentar una enfermedad vascular cerebral? Entendiendo que hay dos tipos de enfermedad vascular cerebral, pueden tener factores de riesgo diferentes, aunque muchos de ellos son similares. Por ejemplo, un paciente que tiene lo que se llama infarto cerebral o una enfermedad vascular cerebral isquémica, la principal o el principal factor de riesgo es tabaquismo, que ese es un modificable. Creo que ese es una de las primeras cosas importantes a decir a la población, que la enfermedad vascular cerebral, ya sea por ruptura de un vaso o que este se tape, puede ser prevenible. Con los factores de riesgo que perfectamente usted pregunta. Uno entonces es el tabaquismo. Hay otros no modificables, pero controlables, como la hipertensión arterial. Diabetes también, elevación de colesterol, triglicéridos, una dieta con un alto consumo en grasas o carbohidratos. Todos esos son factores que de cierta manera o se modifican o se controlan, pero que al tenerlos en una manera no controlada, por supuesto que pueden detonar en una enfermedad vascular cerebral, tipo infarto o hemorragia. Muy bien. Y en relación a la frecuencia, ¿en qué población es más frecuente? ¿En hombres, mujeres? ¿Hay alguna? Pues sí, ¿qué tan frecuente es? En general, la frecuencia es similar en hombres y en mujeres, porque ambos tienen factores de riesgo diferentes. Por ejemplo, en los hombres, sin duda, el tabaquismo es el principal factor, y probablemente en las mujeres un poco más la hipertensión arterial descontrolada. Entonces, no hay como una diferencia tan marcada en género, pero donde sí hay una diferencia, por ejemplo, es en el país en el que se está. No es igual la frecuencia, los nuevos casos cada año que se presentan en un país como nuestro país, como México, que es un país en vías de desarrollo, comparado con países que ya tienen un alto desarrollo. Desafortunadamente, en países en vías de desarrollo donde probablemente no se tiene un acceso tan amplio a la salud o donde tal vez la información no llega de la manera adecuada a los pacientes o a sus familiares, pues entonces tenemos una mayor cantidad de infartos o hemorragias en el cerebro. Así es. Y ya hablando un poquito más de las causas, ¿no? Obviamente es muy diverso, pero como vimos en el sondeo, pues hay muchas dudas, ¿no? No se sabe mucho de esto. Incluso no saben de la definición, como comentábamos, de qué es un infarto cerebral, ¿no? Pero hablando de las causas, ¿este doctora nos puede ayudar un poco a transmitir esta información? Claro. ¿Qué son las causas? Si nosotros pensamos primero en un infarto cerebral, que sin duda de toda la enfermedad vascular cerebral, los infartos son lo más frecuente. De todos los pacientes que tienen una enfermedad de los vasos del cerebro, el 80% van a ser infartos porque se tapa un vaso y el 20% hemorragias. Entonces, ¿de dónde vienen esos coágulos que tapan los vasos y que ocasionan un infarto? Básicamente de tres lugares. El corazón es uno de los principales por arritmias del corazón, por coágulos que se forman en el contexto de pacientes que han tenido infartos del corazón previamente. Otro de los lugares son las carótidas, la enfermedad de las carótidas, que son las arterias que tenemos aquí en el cuello que van hacia el cerebro. Esas se pueden llenar de grasa y de placas de calcio y al desprenderse también tapan los vasos del cerebro. Y la otra causa también muy frecuente de infartos son vasitos muy pequeños que se tapan dentro del cerebro y estos son secundarios a un mal control de la presión o la glucosa principalmente o el tabaquismo. Esto es en el caso del infarto cerebral. Tenemos también infartos cerebrales en jóvenes. Hemos estado platicando de todos los factores, pero estos son más en pacientes adultos. Los jóvenes, jóvenes de 20, 30 años pueden tener infartos cerebrales, sí, pero son causas diferentes, causas más bien cosas de la sangre, algunas otras enfermedades un poco más raras. Y en cuanto a la hemorragia, sin duda la principal causa en México y en el mundo es el descontrol de la presión arterial. ¿Qué es lo que más hace que un cerebro pueda sangrar? Un paciente que no controla su presión arterial. Súper importante esto. Y bueno, para definir cuáles son los síntomas cuando una persona, ya sea puede ser EBC hemorrágico, isquémico, pueda presentar, que esté presentada en este evento, ¿cuáles son los síntomas que nosotros, bueno, que la población que nos está viendo deberían de saber y reconocer lo antes posible para llevar a un paciente a urgencias? Creo que esta es la pregunta y el momento crucial de una plática como esta. Porque, como les comentaba, todos pueden tener un infarto o un hemorragia en el cerebro. Nosotros, sus amigos, sus vecinos, sus familiares. Y si no nos está pasando a nosotros, tenemos entonces la consigna de conocer estos síntomas y entonces acudir de manera pronta a un hospital. ¿Cuáles son los síntomas? Es un paciente que súbitamente, de un momento a otro, pierde la fuerza de la mitad del cuerpo, pierde la sensibilidad de la mitad del cuerpo y pierde la capacidad para hablar de manera normal. Entonces, si ustedes están con algún familiar, algún amigo que de pronto ya no puede levantar el brazo, no puede levantar la pierna o no dice las palabras correctamente, es un dato de alarma para llevar a ese paciente de forma urgente a un hospital. Así es. Incluso existen estas nemotecnes, bueno, estas siglas para detectar o poder hablar un poquito más de esto, que es el FAST en inglés o camaleón, por ejemplo, en español. Vamos a ver a continuación una cápsula explicando un poco más lo que dice la doctora de cuáles son los síntomas de esta enfermedad. Adelante. Cuando se presenta un infarto cerebral, hay que actuar con rapidez. Seguí la estrategia camaleón para detectar los síntomas. Cara. Podés notar debilidad en la mitad del rostro. Mano. Pérdida de la capacidad para levantar la mano y el brazo. Lenguaje. Pérdida de la capacidad de pronunciar palabras. Si notas cualquiera de estos síntomas, dale ON al teléfono y llama al 911. En un infarto cerebral, actúa rápido. Usa la estrategia camaleón. ¿Sabías que el infarto cerebral es la tercera causa de muerte a nivel mundial y una de las principales también en nuestra región? ¿Sabías además que es una de las principales causas de discapacidad en adultos? Un infarto cerebral puede ser isquémico si se produce por el bloqueo en una arteria del flujo que lleva sangre al cerebro o hemorrágico si es por la ruptura de un vaso sanguíneo dentro del cerebro. Utiliza la estrategia camaleón para reconocer los síntomas. Cara. Debilidad en la mitad de la cara. Mano. Debilidad en una mano y brazo o pierna. Lenguaje. Dificultad para decir palabras y comprender el lenguaje. Dale ON al teléfono y llama al 911 lo antes posible, ya que cada minuto que pasa en un infarto cerebral daña miles de neuronas que pueden dejar secuelas severas. Entre más rápido se pueda restablecer el flujo cerebral en un infarto cerebral isquémico, hay mayor probabilidad de recuperación. Por eso las primeras tres horas desde el inicio de los síntomas son muy importantes para poder tratarlo adecuadamente. Las personas con obesidad, presión arterial alta o diabetes maltratadas, problemas de colesterol y fumadores son los que tienen mayor riesgo de sufrir un infarto cerebral. Actúa con rapidez. El tiempo es cerebro. Bueno, a continuación nos encontramos con la doctora Sábata y vamos a platicar sobre la rehabilitación neurológica en pacientes, sobre todo con enfermedad vascular cerebral. Pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos. Bienvenida. No, muchísimas gracias a ti. Feliz de estar aquí. Muy bien, gracias. Voy a empezar con algunas preguntas. Primero, para que nos entiendan un poco el público general sobre qué es la neurorehabilitación, ¿nos podrías explicar un poco? La neurorehabilitación es un proceso activo por el cual los pacientes y los familiares, pero principalmente el paciente que tenga alguna lesión de sistema nervioso, puede alcanzar una recuperación integral óptima, que les va a permitir tener un desarrollo físico, mental y social de la mejor forma posible para posteriormente integrarse al medio ambiente de la forma más apropiada. Cuando hablamos de un paciente que haya tenido un evento vascular cerebral, los métodos que nosotros usamos en neurorehabilitación aprovechamos lo que viene siendo la plasticidad cerebral. ¿Qué es eso? Es como la capacidad que va a tener el cerebro de adaptarse para mejorar o normalizar los déficits neurológicos o funcionales que le quedaron posterior a la lesión. Exacto. Y entonces, bueno, ¿cuáles son? Ya nos resumiste, pero ¿cuáles serían los objetivos de este tipo de terapias de neurorehabilitación? Nosotros tenemos cuatro objetivos principales y muy básicos. Entonces, uno, queremos prevenir las complicaciones que pueda tener el paciente posterior a un evento vascular cerebral. Queremos minimizar los déficits encontrados que tenga el paciente. Por otro lado, es maximizar su funcionalidad. Y finalmente, como uno de los objetivos pilares que tenemos, es recuperar la marcha en estos pacientes. A largo plazo, ¿qué estamos buscando en los pacientes? Pues, queremos ayudar a la recuperación del sistema nervioso para que el paciente pueda, como ya lo mencionamos, tener un máximo nivel de funcionalidad y un máximo nivel de independencia para que él pueda mejorar su calidad de vida, ya sea física, mental, social o espiritual. Y esto, pues, obviamente, el resultado final que tenemos con estos pacientes es, pues, una autonomía funcional y que nos va a llevar a que el paciente pueda tener una reinserción tanto social como laboral. Exacto. Y entonces, en estos pacientes con enfermedad vascular cerebral, sobre todo, ¿en qué momento o cuál sería el mejor momento para iniciar una neurorehabilitación en este tipo de pacientes? Bueno, algo que tengo que tener como muy claro es que todo paciente que haya sufrido un evento vascular cerebral debe de recibir un programa de medicina y rehabilitación. ¿Qué tan temprano o qué tan tarde debe de iniciar el proceso? Nosotros tenemos que, dentro de las primeras 24, 48 horas que el paciente sufrió un evento vascular cerebral, se debe de hacer una valoración por parte de medicina y rehabilitación. Si el paciente ya está clínicamente estable, vamos a comenzar ya la intervención por medicina y rehabilitación después de las primeras 24 horas. Y algo como muy importante que tenemos que tener es que el momento ideal para tener un proceso de rehabilitación es en los primeros seis meses. Pero entre más temprano inicie el paciente la terapia y rehabilitación, vamos a tener que va tener una mejoría o una evolución más favorable a tener un alta con mayor funcionalidad y pues esto se va a repercutir a lo largo de su proceso de rehabilitación. Exacto. Entonces aquí lo ideal es iniciar lo más temprano en estos pacientes con un MS, un infarto, un hemorragio. Bueno, vámonos a una pausa y ahorita regresamos con las siguientes preguntas de rehabilitación. Muy bien, a continuación vamos a una entrevista por Zoom con el doctor Juan Manuel Calleja y el doctor Juan José Méndez. Adelante. Doctor Juan José Méndez, muchas gracias por acompañarnos. Le voy a hacer unas preguntas acerca de la enfermedad vascular cerebral, sobre todo sobre la prevención, que es algo muy importante, que nuestra población debe de tener conocimiento. ¿Qué nos podría decir o cómo evitar o qué medidas podemos tener para prevenir o el infarto cerebral y si se puede hacer algo para prevención? Muchas gracias, Michelle. Bueno, hay varias medidas que se pueden tomar para evitar un infarto cerebral y también para evitar que esté recurriendo. Pero la prevención primaria, lo que nos interesa es que el paciente tenga un control de las enfermedades que puedan propiciar un infarto cerebral, como lo es hipertensión y diabetes. Tomarse bien las medicinas, llevar bien las recomendaciones que les dé su médico, por ejemplo, dieta o hacer ejercicio. Respecto a dieta, por ejemplo, comer menos sal. O respecto al ejercicio, puedes hacer ejercicio un mínimo de 30 minutos por día en la mayor parte de los días de la semana. Otra cosa es dejar de fumar. Muy, muy importante. Respecto al alcohol, por ejemplo, si es mujer, de acuerdo a las recomendaciones internacionales, es tomar menos de una bebida o menos al día. Y si es hombre, dos bebidas o menos al día, en la medida de lo posible. Y obviamente, junto con todo esto, bajar de peso. Esas son las medidas, digamos, de base. Y ya después de paciente en paciente se puede hacer alguna recomendación en específico. Sí, completamente de acuerdo. Y, por ejemplo, una persona que haya presentado ya un infarto cerebral, ¿tiene mayor riesgo de volverla a presentar? Sí, en medicina, pues como ya hemos visto, el mayor factor de riesgo para que algo te pase es que ya te haya pasado antes. Entonces, después de un infarto o de un ataque isquémico transitorio, que es, digamos, un pre-infarto, el riesgo a la semana sin tratamiento de que recurra el infarto es del 10%. A un mes, esto aumenta al 15% y a los tres meses es del 18%. Al año se estabiliza un poquito y es al 10%. A los cinco años sin tratamiento es de 25% y a 10 años, si el paciente no ha llevado ningún tipo de tratamiento, puede ser hasta el 40%. Entonces, pues sí, definitivamente el riesgo queda latente después de haber sufrido un infarto cerebral. Y ya después este puede ser mayor o menor de acuerdo a la causa que lo provocó. Doctor, nada más para explicar un poquito para el público qué es un ataque isquémico transitorio o por qué decimos que tiene mayor riesgo un paciente cuando tiene esta presentación. Por supuesto, Michel. Un ataque isquémico transitorio son las manifestaciones neurológicas que puede tener un paciente que dure normalmente menos de 24 horas en las cuales el paciente puede tener algún déficit neurológico, como por ejemplo no poder hablar adecuadamente o no poder mover la mitad del cuerpo, no tener una buena sensibilidad en alguna parte del cuerpo. Y esto es transitorio, esto se va. Aún así, el cerebro ya queda con algún daño. Entonces, esos pacientes se tienen que explorar y se tienen que ver qué fue lo que pasó y por qué ocurrió para así darles alguna medida preventiva adecuada. Hablando de un poquito, por ejemplo, ya un paciente que tiene un infarto cerebral, ¿existen secuelas o qué tipo de secuelas tienen estos pacientes? Sobre todo para que nuestra población sepa un poco más. Sí, las secuelas, pues esencialmente puede ser cualquiera. Hay algunas más frecuentes que otras, pero por ejemplo, problemas del habla en los cuales el paciente no puede expresar gramaticalmente las cosas que quiere decir o lo que dice, por ejemplo, pudiera no tener mucho sentido. Eso se llama fase. Y también la función motora, pues que el paciente no pueda mover la mitad del cuerpo, que quede con la mitad de la cara, digamos, estirada hacia un lado. La función sensitiva del mismo modo que la mitad del cuerpo no tenga un buen sentido, pues para distinguir las temperaturas, por ejemplo, o el dolor. Pueden también quedar crisis epilépticas, problemas para comer, para tragar, problemas para llegar a concentrarse, y pues en muchos casos depresión es muy frecuente. Pero las manifestaciones pueden ser a cualquier nivel, de cualquier tipo, yo solo mencioné las más frecuentes. Dependiendo del área donde se ve afectada, el infarto cerebral, pues van a ser las manifestaciones de las secuelas. Que bueno, como ya lo mencionamos, la importancia de la rehabilitación que ahorita lo vamos a comentar. Y bueno, finalmente, pues que esto tiene repercusiones en el estilo de vida de los pacientes, o qué repercusiones pueden vivir una vida normal. Sí, pues las manifestaciones de un infarto, del mismo modo que son todas las funciones cerebrales que podamos tener, te puede afectar en cualquier aspecto de tu vida. Por ejemplo, hay gente que ya no puede hacer lo que le gustaba hacer, por ejemplo, jugar fútbol, o ya incluso están incapacitados para el trabajo. Hay casos ya más extremos, que tampoco son tan raros, que ya quedan totalmente a cargo de su familia. Hay gente que tiene que quedar conectada con alguna traquistomía, una gastrostomía. Entonces, sí, definitivamente puede afectar a cualquier nivel de tu vida. Y pues por eso es lo importante de la prevención. Pues muchas gracias, Juan José, por acompañarnos y por tu tiempo. Agradezco mucho tu esfuerzo y estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mitch. Pues ya saben, estoy aquí a la orden. Y pues definitivamente la prevención es una parte importantísima del infarto cerebral. Gracias. Así es. Nos encontramos aquí en Salud en Serie, viendo el programa de Enfermedad Vascular Ceral con la doctora Vanessa Cano. Vamos a continuación una pausa y posteriormente vamos a continuar con las entrevistas con los doctores en Zoom. Y regresamos. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, doctor Calleja, por acompañarnos y doctor Juan José en este programa de Evento Vascular Cerebral. Vamos a hablar ahorita sobre la parte del tratamiento, ¿no? Que es algo súper importante. Doctor Calleja, ¿qué nos puede decir sobre el infarto cerebral? ¿Cómo se puede tratar y cómo se trata? Una cosa muy importante a considerar en el infarto cerebral es que en los últimos 15, 20 años se han desarrollado tratamientos muy efectivos para tratar el infarto cerebral. Entonces, se consideraba que era una enfermedad que no tenía un tratamiento específico. Se manejaba al paciente que llegaba al hospital con medidas generales, tratando de evitar infecciones, etcétera. Y en los últimos años se han desarrollado tratamientos muy efectivos, que son los tratamientos de reperfusión. ¿Qué es esto? Esto es que se está tapando una arteria por alguna razón, por algún coágulo, y le podemos poner al paciente ya sea un medicamento para romper ese coágulo y restablecer la circulación al cerebro, o hacer un cateterismo para abrir esa arteria y restablecer la circulación. Y ese cerebro que está dañado, pero que no está irreversiblemente dañado, puede recuperarse. Entonces, es muy importante considerar esto, que se ha cambiado el perfil del infarto cerebral, porque ya es una enfermedad tratable, y para tratarla hay que llegar rápido al hospital. ¿Cuáles serían los tiempos, doctor, para tratar o para poder indicar un tratamiento de reperfusión? Y ahorita que Juanjo nos ayude también con la parte intervencionista, ¿cuáles serían los tiempos de esto? Pues esa es la relevancia de esto. Para empezar, considerar que entre más rápido se trate al paciente, tiene más oportunidad de tener una mejoría. Entonces, lo ideal es conocer los síntomas principales del infarto cerebral, ver si yo o un familiar mío los está teniendo, e ir rápido al hospital. Porque si llegamos al hospital, solamente tenemos cuatro horas y media desde que empezaron los síntomas para ponerle, por ejemplo, el medicamento que rompe los coágulos. Entonces, y antes de eso tenemos que hacer una evaluación médica, una evaluación de tomografía, una serie de cosas que tenemos que hacer antes de tratar al paciente. Entonces, hay que ir muy rápido porque solo tenemos cuatro horas y media para tratarlo. Y entre más pronto lo tratemos, es más probable que el paciente se beneficie o que se recupere por completo, que es lo que buscamos, ¿no? Y cada vez tenemos más oportunidad de hacer tratamientos endovasculares en más tiempo, que sigue siendo importante hacer el tratamiento lo más rápido posible, pero ya tenemos más oportunidad de hacerlo en más tiempo. Pero para eso le dejo al doctor Juan José que nos platica. Exacto. Juanjo, ¿qué nos puedes decir? Pues para la trombectomía mecánica, que es el acto de meter un catéter y sacar el coágulo, retraerlo. Para eso, dependiendo de los recursos con los que fuente al hospital, pero podemos tener hasta 24 horas para hacer una trombectomía. Entonces, digamos que si un paciente llega en este estado agudo, pues tendríamos hasta 24 horas por lo menos para hacer la trombectomía mecánica, que es el retiro de coágulo. Pero la importancia que comenta el doctor Calleja es estas cuatro horas y media que tenemos que llegar lo antes posible en cuanto se detecte el infarto, llevar al paciente, bueno, síntomas del infarto, llevar al paciente al hospital. Y bueno, si ya pasó este tiempo, doctor, pues qué se puede hacer o cuáles son las medidas que se pueden tomar en estos pacientes. Pues todavía hay muchas cosas que podemos hacer. Si ya pasó este tiempo y se trató al paciente y quedó con algún problema, una secuela neurológica o si llegó el paciente tarde o tenía alguna contraindicación y no se pudo tratar con estos tratamientos de refusión, todavía podemos hacer mucho por él. Hay muchas medidas que podemos hacer para evitar complicaciones, para evitar que el paciente tenga neumonía porque aspira, para evitar que tenga trombosis en las piernas. Y hay muchas cosas que podemos hacer para el paciente para que no repita el infarto cerebral. Algo está pasando con el paciente, tiene una arritmia o tiene colesterol acumulado en las arterias y debemos investigar qué es lo que le provocó este infarto cerebral y debemos darle tratamiento para que no se repita porque si no al daño que ya tenía el paciente, pues se suma otro daño más por otro infarto cerebral. Y muy importantemente también, entonces, cuando pasa la etapa inicial y el paciente ha quedado con un déficit, pues tenemos que empezar un proceso de rehabilitación específico para el paciente que siempre es muy útil, siempre ayuda mucho y en muchas ocasiones nos puede ayudar a que el paciente tenga una recuperación muy importante y muy buena. ¿Y cuáles serían los tiempos? ¿En qué momento iniciamos la rehabilitación? ¿Lo antes posible o cuáles indicaciones serían para ellos? Pues sí, se debe iniciar lo antes posible para que se den una idea. Hay muchos estudios que demuestran que la rehabilitación temprana es muy buena durante la hospitalización del paciente y entre más rápido empecemos es mejor. Hay un estudio que ha demostrado que no debe de empezarse el primer día, o sea, en las primeras 24 horas no se debe hacer porque el paciente todavía está inestable, a lo mejor está en terapia intensiva, bla, 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 y puede tener alguna serie de problemas, pero después de las primeras 24 horas debemos empezar a rehabilitar al paciente, a movilizarlo, hacer ejercicio, etcétera, y eso le trae muchos beneficios. Antes a estos pacientes los dejábamos acostados en una cama prácticamente un mes o más y no queríamos que se moviera nada, etcétera, pero ahora sabemos que no, que es muy importante empezar con movilización muy temprana y empezar con rehabilitación muy temprana y muy agresiva para que el paciente tenga esa ventana de recuperación en forma temprana y quizá más efectiva. Así es. Y en caso, doctor, también que lo platicamos en el programa sobre la hemorragia cerebral, el sangrado, que es lo que se le conoce como hemorragia cerebral, hay diferentes causas como ya lo platicamos, pero finalmente en estos casos, ¿cuál es el tratamiento de forma general? ¿Qué nos podría decir? Desgraciadamente en hemorragia cerebral no tenemos un tratamiento tan efectivo y tan específico como con infarto cerebral son los tratamientos estos de reperfusión y se está buscando, se han buscado muchas cosas que reviertan o disminuyan la posibilidad de que la hemorragia se empeore. Todavía no se ha encontrado algo que sea verdaderamente eficaz, pero sí podemos hacer muchas cosas por el paciente cuando llega al hospital. La mayoría de las hemorragias cerebrales son por presión muy elevada y entonces hay que tener un control muy rápido y muy efectivo de la presión esta que llega el paciente con presiones muy, muy elevadas, hay que controlarle muy bien su presión, hay que controlarle muy bien todas las demás situaciones que lo pueden empeorar, el azúcar, etc. Y hay que ver si el paciente tiene un problema de coagulación, por ejemplo, o toma un anticoagulante que le ha aumentado el riesgo y le ha provocado esta hemorragia, pues hay que corregir muy rápido estos problemas de coagulación. Y en muchas ocasiones el paciente tiene que someterse a una cirugía. A veces estas hemorragias tienen un efecto de masa, decimos, es decir, la hemorragia está comprimiendo al cerebro o está aumentando la presión dentro del cráneo y el paciente tiene que someterse a una cirugía para quitar ese coágulo que está haciendo daño y muchas veces en los pacientes es lo que se ofrece como tratamiento. Juan José, no sé si quieras comentar algo al respecto o decir alguna otra opinión. Respecto a lo que dijo el doctor, pues no, la verdad es que me parece muy completo todo lo que comentó. Para cerrar esta parte del tratamiento, doctores, ¿qué nos pueden decir como conclusión para que se quede muy bien los pacientes se vayan con esta, bueno, las personas se vayan con información importante? ¿Cómo podemos concluir? Bueno, siempre enfatizamos, hay que conocer los síntomas, tenemos esta combinación de letras, el DALE o el FAST, en que cuando hay debilidad facial, cuando hay alteración de lenguaje, cuando el brazo no está funcionando bien, cuando está débil, el paciente tiene una buena posibilidad de estar teniendo un infarto cerebral, entonces hay que llevar al paciente al hospital oportunamente para que le podamos tratar. Siempre digo yo, denos la oportunidad de traernos al paciente para que le podamos ayudar, entonces hay que reconocer los síntomas principales de infarto cerebral y hay que llevar al paciente rápidamente porque hace una gran diferencia en términos de la recuperación que pueda tener y de las consecuencias a largo plazo que pueda tener y además, por supuesto, toda la prevención que les han mencionado. Perfecto. Juanjo. Sí, justo lo que estaba diciendo el doctor, antes de llegar a todo esto, pues la prevención es esencial. Controlar bien las enfermedades que ya tienes, llevar una buena alimentación, tener buenos hábitos respecto a actividad física, evitar el tabaquismo en la medida de todo lo posible y reducir la ingesta de alcohol y de sal, eso es solamente el principio porque esencialmente, si tienes un infarto, lo más probable es que te afecte en algún aspecto de tu vida. Y pues el tiempo es cerebro. Exacto. Como dijiste, time is brain, tiempo es cerebro. Entonces, detectarlo tempranamente pues va a cambiar el pronóstico de nuestros pacientes. Pues muchas gracias, doctor Calleja, doctor Méndez, por acompañarnos. Les agradezco mucho su tiempo y pues toda esta información muy valiosa. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy bien, continuamos aquí con el programa. Vamos a continuación a ver unas preguntas del público con la doctora Viridiana y la doctora Hanna de las redes sociales. Adelante. Muchas gracias, doctores. Tenemos preguntas del público en nuestras redes sociales. Por favor, escríbanos. Dice María, mi mamá tuvo un infarto cerebral. Aparentemente está normal, pero no se acuerda de mi boda. ¿Tendrá algo que ver? La siguiente de Jorge dice, un amigo de la prepa tuvo un infarto cerebral a los 17 años. ¿Es común? Y bueno, la última pregunta es de José Alberto, el cual es un médico general de Chiapas y menciona que si hay otras causas y considerando las causas mecánicas. Muy bien, doctora, nos puede ayudar con esta primera pregunta que comentan de la boda que ya no recuerda a la paciente. Claro, esto es algo frecuente y va a depender mucho del lugar donde fue el infarto o la hemorragia de su familiar, pero sí, por supuesto, que puede suceder que hayan eventos que los pacientes no recuerden antes del infarto cerebral. Puede ser algo esperado. Un cuate de la prepa tuvo un infarto cerebral a los 17 años. ¿Es común esto? Los infartos en jóvenes como 17 años, claro que se pueden presentar aunque no con la misma frecuencia de en pacientes adultos. La enfermedad vascular cerebral, infarto o hemorragia, por supuesto que las vemos mucho más en pacientes de más de 55 años, pero en alguien de 17 años claro que se puede presentar un infarto cerebral aunque las causas son totalmente diferentes. Por ejemplo, causas mecánicas, causas de la sangre o causas genéticas. Cuando esto sucede, los síntomas son similares a los adultos y también es una urgencia y se debe ir prontamente a un hospital. Así es. Me gustaría también comentar nada más en jóvenes, también no perder en cuenta que el consumo de algunas sustancias, drogas, etcétera, pues puede ser una de las causas sobre todo en este tipo de edad. Bien, doctora. Y en relación a la médico general que pregunta sobre algunas causas mecánicas que existen de infartos. Esta es una excelente pregunta porque hay una en específico que es la disección de las arterias del cuello, específicamente de las arterias cervicales o carótidas que van en la parte anterior y las vertebrales que van en la parte posterior. En ocasiones con algunos tipos de manejos como masajes muy intensos o estos como acomodos que hacen a la columna pueden traccionar de forma importante el cuello y entonces cerrar o disecar las arterias del cuello. Entonces, esta es una causa mecánica que es muy frecuente en pacientes jóvenes. Así es. Y muy desconocido también. Es muy importante también tocarlo. Pues muy bien, doctora. Entonces, para definir cuáles serían los tiempos ideales, en qué momento debemos llevar la persona con la que está presentando un infarto cerebral al hospital, cuáles serían los tiempos ideales a la detección. Claro. Posterior a que uno detecta los síntomas en un paciente, la llevada al hospital debe ser inmediata porque en el caso de los pacientes con infarto cerebral solo tenemos 4.5 horas para dar tratamientos por la vena que puedan romper los coágulos que están en el cerebro y entonces, claro, mejorar la calidad de vida posterior de los pacientes. Entonces, la respuesta a esa pregunta es inmediatamente. Además, si esto no fuera un infarto, sino fuera una hemorragia que de forma inicial se pueden presentar igual, la mortalidad de los pacientes con hemorragia es muy alta y entre más pronto se llegue a un servicio de urgencias y se empiece el tratamiento adecuado, por supuesto que el paciente tiene una mejor probabilidad de que le vaya muy bien. Así es, exacto. Súper importante estos tiempos y detectarlo oportunamente. Y bueno, hay otra entidad que los neurólogos lo llamamos como un ataque isquémico transitorio o un tía por sus siglas en inglés que es algo relativamente frecuente también que me gustaría que la doctora hablara un poquito más de ella. ¿Nos puedes platicar un poco más? Claro. Los ataques isquémicos transitorios o que se llaman preinfartos cerebrales como para que sea más entendible o se caracteriza porque el paciente tiene estos mismos síntomas de infarto. Pierde la movilidad, la sensibilidad y el habla de manera normal pero estos síntomas solamente duran minutos en ocasiones horas y remiten totalmente. Estos síntomas también son síntomas de gravedad. ¿Por qué? Porque nos está avisando que hay algo que está aventando coagulitos al cerebro. La ventaja es que si es un ataque isquémico transitorio el cerebro logró romper esos coagulitos y tenemos nosotros médicos y el paciente la oportunidad de frenar lo que está sucediendo y que entonces el paciente no tenga ningún infarto y no quede con una discapacidad. Entonces estos ataques transitorios también deben llegar a urgencias. Completamente de acuerdo. Y entonces ya una vez que está el paciente en urgencias digo esto es algo más para nosotros los médicos pero para que sepa nuestra población qué estudios usualmente aparte de la parte clínica evidente se hacen en este tipo de pacientes en un hospital. Claro y muchas veces pensaríamos tanto para las personas no médicos y médicos que nos están viendo que requerimos estudios sumamente avanzados para hacer el diagnóstico y dar el mejor tratamiento y realmente no es así solo necesitamos una tomografía del cerebro es lo que más necesitamos de manera inicial para poder dar un tratamiento como comentábamos que rompe esos coagulitos del cerebro y eso lo hay en cualquier hospital y esta pregunta muy atinada me permite comentarles a la población que si su familiar si algún conocido está teniendo estos síntomas deben llevarlo no a un consultorio pequeño tiene que ser a un hospital donde tengan la capacidad de este tipo de estudios y sobre todo de dar el tratamiento oportuno. Muy bien y en relación a lo que hablamos me gustaría retomar que no lo hemos dicho un poquito cómo es la diferencia o más bien coloquialmente cómo se le conocen a una enfermedad vascular se da hemorrágica o isquémica a la hemorrágica es derrame cerebral que así lo conocen y isquémica es embolia pero recuerden muy bien que son dos entidades una es sangrado el otro es isquemia o infarto en relación a lo que tú comentabas de que llegan a los hospitales lo ideal es bueno que lleguen a un hospital en donde haya un tomógrafo ¿qué tan frecuente es esto? bueno esta enfermedad como tal aquí en México ¿cuál es la prevalencia? se estima y esta cifra es algo impactante que uno de cada cuatro personas en el mundo va a sufrir algún tipo de enfermedad vascular cerebral sea un derrame o sea una embolia como se le conoce entonces de todas las personas que están viendo este canal en este momento probablemente una de cada cuatro pueda tener esta enfermedad por eso conocer y retomar todos los factores de riesgo que hemos platicado prevenirlos es de suma relevancia en el mundo se estima que tenemos más de 80 millones de personas viviendo con algún tipo de enfermedad vascular cerebral y la mortalidad es de casi 5 millones al año es decir son números impactantes tanto así que hoy por hoy la enfermedad vascular cerebral es la segunda causa de mortalidad y discapacidad en el mundo solamente después del infarto del corazón y entender que son entidades diferentes el infarto del corazón es una situación que da dolor desafortunadamente el cerebro no duele y entonces los pacientes puede que no lleguen tan rápido a los hospitales pero en los dos casos son las arterias o del corazón o del cerebro las que sufren muy importante esto que comentas y bueno ya antes de finalizar un paciente que ya tuvo un infarto ya estuvo tratado etcétera pero que esperan los familiares o que espera el paciente de una persona que como le va a ir a una persona que ha tenido un infarto si el paciente llega en las ventanas de tiempo que son cortas horas nada más donde nosotros podemos dar tratamiento el paciente va a tener una gran probabilidad de incluso poder regresar a su vida si no exactamente igual que antes totalmente una vida independiente pero cuando no llegamos en tiempo por supuesto que los pacientes pueden tener una discapacidad grave que claro esto puede ir mejorando con la rehabilitación y con los tratamientos posteriores que ya se ha abordado exactamente muy bien pues doctora agradezco muchísimo que nos hayas acompañado aquí nada más de forma de conclusión para que quede muy clara la población que nos está viendo cómo podemos concluir con esta plática la enfermedad vascular cerebral sea infarto o embolia y hemorragia o derrame son enfermedades que están muy cercanas a nosotros por los factores de riesgo en nuestra población es una enfermedad que todos debemos conocer sus síntomas y ir urgentemente al hospital cuando se presenten debemos nosotros como médicos y como pacientes cuidar que no se desarrollen estos factores de riesgo como tabaquismo hipertensión obesidad y aumento de la glucosa para que los pacientes no tengan desenlaces como estos y entonces no queden con alguna discapacidad ya sea leve o grave pues muy bien doctora agradezco muchísimo que nos hayas acompañado este vamos a concluir con este programa de enfermedad vascular cerebral y bueno acompáñenos para los siguientes programas de salud en serie bueno regresando con el doctor Ramiro que nos acompaña en esta ocasión este ya hablando de cuanto a recomendaciones generales hacia los pacientes a las personas que ya tienen demencia tanto las personas como sus familiares ¿no? bueno ¿cuáles serían sus recomendaciones que nos pueda decir a los que nos están escuchando? lo importante es una vez que se haga el diagnóstico de demencia en alguien contactar alguna sociedad algún grupo de apoyo es muy muy importante porque desafortunadamente los medicamentos que tenemos actualmente claro que ayudan pero pero no lo son todo y no van a resolver todos los problemas de un paciente ni de un familiar sino se requiere todo un tratamiento multidisciplinario y con tratamiento no me refiero a que exclusivamente tenga que ser un médico sino grupos de apoyo psicólogos entre otras personas incluso que un paciente vaya a sociabilizar a un parque con otras personas eso muchas veces ayuda más que un medicamento entonces es muy importante no confiar en que el médico va a resolver absolutamente todo porque no lo podemos resolver absolutamente todo con un medicamento solamente entonces mantenerse en contacto obviamente los médicos también en teoría tenemos que canalizar a los pacientes a los lugares adecuados y recordar que no están solos los familiares y los pacientes con demencia existen muchas asociaciones grupos de apoyo y ojalá que ya en unos 5 o 10 años podamos hacer algo más por nuestros pacientes y finalmente hablando un poquito de qué podemos hacer digamos o qué pueden hacer las personas si hay factores de prevención o más bien protectores para la demencia qué podemos hacer para prevenir demencia pues tener una vida saludable hacer ejercicio aeróbico ejercicio aeróbico es más importante que el ejercicio aeróbico como ir al gimnasio cargar pesas eso no no se ha asociado tanto con un factor protector pero el sí correr trotar caminar natación etc no fumar evitar deportes de contacto evitar tomar alcohol excesivamente hay otro factor no modificable que no mencioné pero es muy raro muy raro la mayoría de los casos de demencia no se asocian a esto que son los genes autosómicos dominantes esto quiere decir que si un paciente con enfermedad de Alzheimer tiene una enfermedad Alzheimer que le llamamos genética el riesgo de que sus descendientes vayan a tener el mismo el mismo la misma enfermedad es decir Alzheimer genético es de un 50% por cada hijo que que tenga esa persona entonces estos casos son menos comunes las demencias con heredabilidad autosómica dominante como el prototipo que es la enfermedad de Huntington pero hay otros tipos como enfermedad de Alzheimer genético demencia frontotemporal más común que sea genética también en comparación de Alzheimer esto lo preguntan muchas personas es algo muy común de dudas que tienen hay ciertos tipos de alimentos que pudieran generar como algún factor protector si se asocia la dieta mediterránea hay varios artículos que se asocian a la dieta mediterránea a un menos riesgo de padecer demencia incluso hay muchos médicos que recomiendan el uso de dieta mediterránea una vez que se hace un diagnóstico no no por desde mi punto de vista no es para nada malo porque es una dieta más saludable de lo que comúnmente consumimos entonces es completamente recomendable sin embargo es debatido porque por ejemplo hay muchos recientemente salió un artículo en el que algunos medicamentos para la diabetes se asocian sobre todo los medicamentos más nuevos que han salido para diabetes también se asocian a una disminución del desarrollo de demencia a un menos riesgo del desarrollo digamos como un factor protector sin embargo esto es debatido y muchos autores o muchos investigadores piensan que los pacientes que tienen acceso a dieta mediterránea que tienen acceso a estos nuevos medicamentos pues generalmente tienen más dinero tienen mayor educación tienen mayor tiempo para hacer ejercicio pertenece a una clase socioeconómica alta y todo esto puede llegar a ser también los factores protectores de los que hablamos pero creo yo que si alguien tiene acceso a comer dieta mediterránea pues para nada está contraindicado y creo que es buena buena idea en relación al sueño por ejemplo también creo que bueno un punto importante a tocar no sé que nos puedas hablar al dormir pues al tener una buena higiene del sueño es importante también hay algunos estudios que asocian también el síndrome de apnea obstructiva del sueño con 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 deterioro cognitivo y como factor de riesgo para demencia completamente acuerdo no sé tener buenas medidas de higiene del sueño ayuda no solamente también para prevención de demencia sino como para en general para incrementar nuestra calidad de vida e incluso también para la prevención o exacerbación de padecimientos psiquiátricos también sí ojalá que sí pues muchas gracias Ramiro voy a dejar aquí vamos a dejar unas páginas de contacto donde pueden buscar información a grupos de apoyo y pues nada agradecerte muchas gracias Ramiro muchas gracias por la invitación Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.